Ella es Valeria Lukianova, la nueva Barbie humana. A sus 21 años de edad, esta rusa ha causado toda una revolución en las redes sociales, como lo hizo hace pocos meses Dakota Rose. Su facción es de la cara casi perfecta, su esbelta figura y su cintura diminuta, tal como la de la muñeca Barbie, tienen a más de uno estupefacto, tanto que hay quienes se atreven a decir que todo hace parte de la magia digital. Tiene un blog en el que no solo escribe sobre la belleza física, sino que va más allá y habla acerca de la meditación espiritual y mental y el arte de la música. En las redes sociales comparte varias fotos que ya le dan la vuelta al mundo y en las que aparecen hermosos ambientes rodeados de la naturaleza, pero aún así muchos creen que se han realizado varios fotomontajes para lograr esas imágenes. Según el portal Terra, quien consultó a Terry White, un experto norteamericano en Photoshop, detrás de la cintura de Valeria hay una serie de trucos gráficos digitales. El tema ha generado polémica y rechazo por los videos que muestran a las niñas como ser una niña Barbie, por ejemplo este video de Valeria en el que muestra como maquillarse para parecerse a la muñeca. Un detalle muy curioso de las imágenes y videos es que ella no aparece expresando en su cara ni alegría ni tristeza, por eso ya hay varias versiones que dicen que Valeria no es real. Desde diseñadores hasta organizaciones sociales que reivindican la salud mental de los niños y adolescentes, cuestionan la aparición de este nuevo ícono.